Buenos días, buenos días, buenos días, feliz año a todos. Ya estamos, estoy viendo que ya están celebrando el año 9 en diferentes partes del mundo. Igual un abrazo a Australia, de repente por ahí a África, una parte de África también. Zonas que están ya en pleno bailongo, están celebrando, moviendo los hombritos. Quiero ver que gocen, que vibren, que al menos de repente lo vas a pasar en casa con tus cuatro gatos, de repente tus hijos, tu esposa, baila, baila, goza, aunque sea un ratito, mueve las caderas, olvídate de las deudas, olvídate de las penas, olvídate de todo. La vida es una sola y si te vas a basar solamente a estar, ay no quiero, estoy aburrido, no he pagado, no esto que lo otro, te vas a ir enfermando. Va a aparecer el cáncer, tumores, porque cuando uno está con las defensas bajas, aparecen enfermedades terribles. Entonces, hoy día quiero ver a mis elementos de Leo, Virgo, Libra y Escorpio, 100%, así no haya música. Un ratito daba y pones la música y comienzas a jarañar. Quiero ver que zapateen bien, porque cuando uno zapatea, está pisando a los enemigos, está pisando los problemas. Mi hijo que acaba de entrar y los gatos parecen perros, comienzan a seguirlo. Digo, estos gatitos que tengo han sido una bendición divina, una bendición. Si tienes tú la potestad, el poder, un espacio pequeño, un gatito, salvarle, agarra un gatito de la calle, cógelo, cárgalo, porque va a ser tu salvación, va a ser tu caballito que ilumine tu camino. Estos animales, tanto el perro como el gato, animales domésticos, tienen una misión en la tierra, salvar vidas, darle cariño cuando otros te han traicionado y te han apuñalado, cuando otros se han olvidado de ti y estás solo. El animal, el perro, hay perros que han muerto esperando a su dueño y nunca han dejado, hasta han muerto esperando a su dueño. Hay varios videos así de perritos que han muerto a sus dueños y siguen esperándole en un paradero y ahí nomás han quedado. Los animales son muy fieles, ellos no traicionan, ellos no golpean, ellos no te dañan. Depende cómo los trates, cómo les enseñes, eso es otra cosa. Así que salva una vida para que Dios salve tu vida. Un animalito en casa es una bendición divina. Cuídalo, trátalo bien y Dios te va a tratar a ti también en esa misma forma. Vamos rápidamente con los amigos de Leo. Leo, aquí sale Leo, sale con la carta de la plenitud. Qué bien, estás terminando el año como una flor, la carta de la plenitud. Es como si tuvieras renacido, como si estuvieras floreciendo. Te veo más estable, te veo más segura, te veo más confiado en ti mismo. Cuando sale la carta de despacio, las cosas económicamente no están marchando muy bien, pero enero empieza, al menos pareciera que estás terminando el año con tranquilidad. Al menos no tienes una falta de pan en la mesa. Veo como que las cosas van a marchar lentas, pero seguras. Esta carta siempre dice lentas, pero seguras. Aquí sale tomado más bebida helada. La carta de la conclusión. Esta carta de la conclusión, algo vas a cerrar comenzando enero, que va a ser muy importante para ti. Así que prepárate. No tomen muchas bebidas heladas, por favor. Yo no debo tomar bebidas heladas. Yo estoy prohibida de tomar bebidas, pero a veces, a veces compran por aquí y me pican. Ya, pásate un poquito. Y ese es el veneno. Aquí sale la carta de la inocencia. Ay, 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 ay. En virgo. Alguien quiere fregarte, lastimarte, dañarte, brujearte. Cuidado, cuidado, porque hoy día te van a querer invitar gente que tú sabes que no son de confiar o que hablan mal de ti. Mira, acá está Gémenis y acá está el enemigo. Y esto es el significado, la inocencia. Cuidado, porque me está marcando pasar a la medianoche y está marcado con el número 21, que es un número cabalístico que indica siempre sorpresas empezando el año. Guau, acá sí, todo el grupo, el primer grupo del horóscopo ha salido limpio. Acá, Leo, ha salido limpio. Pero algo quieren con virgo o te has ganado enemigos que están buscando hoy día que fregarte bastante. Cuidado, mira tu cabeza. Mira, acá te manipula. Acá te lleva a algún sitio o te va a trabajar o te va a llevar a algún sitio para disque limpiarte. Ten cuidado porque terminas así el año, a punto de enloquecer, a punto de hacer algo en contra tuya o en contra de alguien más. Y la última carta, a ver si sale algo bueno y tiene que ver por el lado amoroso. Entonces, cuidado porque también puedes volverte agresiva o agresivo y esto terminaría en una comisaría o en algún otro lado mucho peor. Entonces, mucho cuidado, no me está cerrando el año bien y ahí están mis gatos que se quieren pelear y eso significa que puede haber una bronca muy fuerte donde estés tú involucrado o involucrada. Cuidado, virgo, me está cerrando el año, el primero de los signos que me está cerrando el año feo, alerta, no todo en esta vida puede ser bonito, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahora con libra, libra la carta de soltar, vamos otra carta, la carta, mira, arcanos mayores para libra, soltar. La suerte se suelta, todo viene, todo cae, todo viene, lo que te habían golpeado, atrasado, brujeado, se desata, se desata, rompes cadenas, rompes todo hoy día y mejoras totalmente. Esta carta es bendita, así que libra, ahorita si me estás viendo, créetela, porque cierras con broche de oro el 2023 y empiezas un 2024 con pata derecha. Aquí, la carta de los cambios marca mucho que se viene algo importantísimo para ti y que puede traer algún tipo de solución a tus problemas económicos. La carta del control, tú sentado, controlando con Dios encima, aquí controlando a todos alrededor tuyo, tus súbditos y tú el jefe, al esluya, libra. Y por último nos vamos con Scorpio, una nueva aventura, Dios te ha mandado un arco iris, así que los que están en los 10 primeros días están entrando a una nueva aventura que va a traer muy buenos resultados y que puede, de alguna forma, llamarlos a proyectos, a estar incluida dentro de algunas empresas, de firmar contratos comenzando el año y que puede traer mucha luz. Acá hay una luz que estás entrando, Scorpio, y acá una luz subiendo escaleras, las nubes y nuevamente un salvavidas. Las dos cartas significan lo mismo, las dos cartas te están diciendo, hay una luz al final del camino, pero no es para que te mueras, sino para florecerte. Te está dando una oportunidad, viene una mudanza, viene un viaje, viene un cambio, viene inversiones, viene una solución para ti. No estás solo o sola, Dios ha marcado ya tu vida, así que no me falles, Scorpio, por favor, no bajes la guardia y no me pelees. Y mira la última carta que te saco, ¿qué estás haciendo, Scorpio? Bailando comenzando enero. Yo voy a bailar mi deliciosa salsa, también voy a ponerme guaynos y voy a zapatear bien, voy a pisar duro y fuerte para poderme quitar a muchos enemigos del camino y los escorpiones que me sigan también estarán igual. Mi gato que dice, yo soy escorpión, ya, menino, por favor, no, 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 no me vayas a tumbar todo, por favor, menino. Los meninos cuando aparecen dicen que vas a tener el apoyo, esta colita acá está, el apoyo de alguien muy querido y justo se ha presentado cuando estamos aquí. Alguien que te va a apoyar, puede ser una persona mayor porque este gatito ya es mayor. Entonces alguien que te va a dar la mano, la protección, el cariño, un abrazo o gente que de verdad te va a estimar de corazón hasta el día que cierren los ojos. Aleluya. Ahí está mi gato que quiere que le rasque la panza. No se olviden. Presagios 2024, lecturas de tarot con Amatista al 996288415, 996288415. Todavía, si no has pedido tus baños, todavía no has hecho nada, no pases sin un bañito de florecimiento. Dame una llamada, te lo mando con un motorizado y llega a tu casa, a donde estés. Si estás en Lima, caramba, déjalo. Ahí siempre mis animales. Uno queriéndole, es que están sacándome las bolas de Navidad. No les miento que el árbol ya está llegando a fin de año con solamente unas seis bolas de las 24 que tenían. Pero ya ni modo, así son los gatitos. Tienen que darme felicidad. Un poco destructores, por cierto, pero así son los animales. Un abrazo, cuídense mucho. 996288415.